Libérense hermanas Mientras crecemos, todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida El jardín de la vida El jardín de la vida Nosotros seguiremos, debemos vivir Nosotros por siempre tendremos una tierra Lo debemos retroceder Cuando todo parezca perdido Mientras crecemos, todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida El jardín de la vida Todos tenemos al padre Cada hermana Cada hermana A yo y yo, esta tierra pertenece Una real nación natural Elegida De la creación Mientras crecemos, todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida 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 Todos los tesoros de la tierra Para yo y yo Para yo y yo El jardín de la vida Nunca lo dejaré Nunca lo dejaré Nunca lo dejaré El jardín de la vida El jardín de la vida Tenemos que aguantar